Bienvenidos a la sesión número 9 del curso de conceptos del mundo de desarrollo o también introducción al mundo de la programación, como queráis verlo. En esta sesión número 9 veremos un concepto que es imprescindible hoy en día, sobre todo para equipos de desarrollo. Vamos a ver lo que son las DevOps, así que como siempre voy a compartir la pantalla y aquí lo tenemos. Sesión 9, DevOps. Primero vamos a ver qué son las DevOps y por qué son tan importantes. Voy a hacer un pequeño zoom para que no se vea todo. DevOps, la palabra DevOps viene del inglés Development y IT Operations. ¿De dónde viene esta palabra? Tradicionalmente en las empresas de software ha habido siempre dos departamentos que tenían que trabajar codo con codo, pero solía haber mucho conflicto entre ambas partes. ¿Por qué? Porque la parte de desarrollo, el departamento de desarrollo de software estaba continuamente creando nuevas funcionalidades. Mientras que el departamento de IT, de operaciones, su función es que todo lo que ya está funcionando lo haga de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, claro, tradicionalmente las nuevas versiones salían cada cierto tiempo, cada seis meses, algo así. Entonces, mientras los chicos de desarrollo de software desarrollaban nuevas características, nuevas mejoras, el equipo de operaciones debía velar porque todo el software que ya estaba implementado y se estaba utilizando siguiera funcionando bien. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, así es como surgieron lo que son las DevOps. ¿Vale? Que las DevOps no son herramientas, no es una aplicación, no es nada, sino que es una metodología de desarrollo de software que consiste en ir desarrollando y publicando, digamos, código, pero de poco en poco. Es decir, mientras antes igual una nueva versión de código te podía llevar varios meses, la idea es que en esta nueva filosofía de desarrollo, en esta nueva metodología de desarrollo de DevOps, tanto el equipo de operaciones como el de IT debe trabajar codo con codo y debe trabajar conjuntamente de forma diaria. Es decir, que todos los... casi diaria o semanal o como esté definido, ¿vale? Es decir, que todos los cambios que vayan ocurriendo se vayan implementando poco a poco. ¿Por qué? De esta manera, si hay algún conflicto o se rompe alguna funcionalidad o incluso el software entero, que ya ha llegado a pasar eso muy a menudo, los dos equipos tienen la posibilidad de echar para atrás una versión, ¿vale? Como si fuera el día anterior y que siga funcionando correctamente. Mientras que al haber un delta, unos cambios muy pequeños por parte de los dos equipos en el código, es muy fácil, mucho más fácil por lo menos, llegar a un entendimiento que si fuera un código que ha llevado varios meses en ser producido. Y eso sería básicamente la metodología de desarrollo de DevOps, ¿ok? Vale, entonces, claro, la metodología de desarrollo de software de DevOps necesita una serie de facilidades. Entonces, para ello se desarrollaron los conceptos de CI y CD, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner lo que es. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo cuadradito, venga. Así. Tenemos por un lado CI, que significa Continuous Integration. Vale, vamos a hacerlo así, todo en una línea. Perfecto, lo hacemos más pequeñito. Ahí está. Y por otro lado, tenemos CD, que es Continuous Deployment. Vale, en el caso de CI tendríamos Integración Continua y en el caso de CD tendríamos Despliegue Continuo. Vamos a cambiarle de color a este. Lo vamos a poner así. Vale, al contrario de lo que mucha gente se piensa, no es lo mismo CI o CD. Mientras que CI no es más que una integración continua, que lo que hace es... A ver, bueno, vamos a... Bueno, más bien es una funcionalidad, el Continuous Integration. Entonces, el Continuous Integration lo que hace es, digamos, publicar el código a través de un merge. Por ejemplo, un pull, un push, ¿vale? Y todos esos conceptos que ya vimos, al menos así un poco por encima en la parte de control de versiones, ¿vale? Mientras que el Continuous Deployment es no publicar el código, sino... Bueno, sí, sería publicar lo que sería la... bueno... Desplegar la aplicación a producción, ¿vale? Para que se pueda utilizar. Realmente, no es lo mismo, pero sí que va uno detrás del otro. Entonces, ¿en qué consiste esto del CI y CD? Es muy sencillo. Cada vez que nosotros, imagínate que tenemos... Voy a hacer un ejemplo. Vale, entonces imaginémonos que nosotros, como empresa de software o como desarrolladores, tenemos una aplicación ahora mismo en producción, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Con un código que ya ha sido escrito y tenemos la versión 1, por ejemplo. ¿Ok? Hasta aquí todo perfecto. Entonces, nuestro trabajo día a día consiste en ir desarrollando nuevas funcionalidades o arreglando diferentes bugs o lo que sea. Vale, entonces nosotros, imagínate que hoy ya hemos cogido este código y hemos desarrollado una versión 1.1 con nuevas funcionalidades y arreglando algunos fallos que nos había dado la primera versión que actualmente está en producción. Entonces, yo como desarrollador lo que voy a decir... Vale, yo tengo este nuevo código. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a hacer un pull request. Voy a solicitar que este código se aplique como una nueva versión en producción. Vale, esto sería súper peligroso porque yo como desarrollador creo que todo está bien, pero se me pueden pasar muchas cosas. Por eso hablamos en la sesión anterior, si no me equivoco, en sesiones anteriores, el tema de la revisión de código, ¿vale? Entonces, la parte del CI-CD no es más que una pequeña automatización que se pone intermedia, ¿vale? Aquí en medio tenemos una automatización que nos está diciendo, vale, yo antes de permitirte subir este código a producción, voy a realizar una serie de acciones, ¿vale? Entonces, lo más típico en el momento de hacer una subida es programar que, por ejemplo, cuando haya un push, por ejemplo, me lo invento, un push significa subir el código, voy a hacer lo siguiente, voy a pasar, realizar una serie de tests que están ya pre-escritos. Voy a comprobar otro tipo de características o casuísticas que me gustaría asegurar, por ejemplo, que todos los nombres de fichero estén escritos con minúscula al principio, por ejemplo. Es otra de las comprobaciones que se puede hacer. Y entonces, y sólo entonces, cuando todo esto pase de forma correcta, de forma satisfactoria, sólo entonces se va a realizar el push o la subida de código. De esta manera, yo puedo ir subiendo código poco a poco, aunque yo crea que está bien, puede ser que la propia herramienta que yo estoy utilizando me diga, ojo, que aquí no ha pasado este test, entonces, por favor, revísalo. De esa manera, el propio Code Reviewer o el revisador de código, tiene el trabajo mucho más fácil, mucho más facilitado a través de este tipo de aplicaciones o este tipo de servicios, ¿vale? Perfecto, entonces, en este caso, cuando ya se hayan pasado todos estos test o todas estas casuísticas, ya se realiza la subida de código. Entonces, ya ahora lo que vamos a hacer es coger esto, a ver, ahí lo voy a subir un poco, ahí, bueno. Y entonces tendremos ya la nueva versión en producción, bueno, en preproducción, ¿vale? ¿Por qué está en preproducción? Porque esta versión todavía no se ha subido a los servidores que me interesa, bueno, en los que tengo yo alojada la aplicación. Pero sí que tenemos la nueva versión del código que, a priori, parece que ha pasado todos los test. ¿Qué sería el siguiente paso? Pues lo has adivinado, y sería hacer algo similar a esto, pero con el fin, y lo vamos a poner en morado para seguir el código de colores que tenemos aquí, y esto sería la parte del CD, del Continuous Deployment. Entonces, esto lo que haría sería venir aquí, y aquí, pues lo mismo, cuando esto haya sido realizado de forma correcta, pues cuando haya un deploy, cuando haya alguna instrucción de desplegarse, ¿vale? Esto también hay que verlo de forma conceptual, no todas las plataformas funcionan igual, ¿vale? Entonces, de forma conceptual, cuando alguien haya dado la orden de desplegar esta nueva versión 1.1, realizaremos otra serie de test, o configuraremos, por ejemplo, los entornos correspondientes, y en este caso, si todo está ok, se realiza el desplegar. Y entonces, en este caso, sí que tendríamos la nueva versión 1.1, ahora sí, ya desplegada y en producción, ¿vale? Espero que esto se haya entendido, estoy intentando explicarlo con las palabras más llanas que puedo, lo más sencillo, ¿vale? Simplemente para que lo entendáis y no habéis trabajado con algo de esto nunca. Y bueno, esto incluso lo podríamos poner aquí arriba, porque aquí ya están las versiones de producción, ¿vale? Y en principio, eso sería todo con respecto del Continuous Integration, el rojo, y el Continuous Deployment, el morado. De hecho, lo vamos a escribir aquí, y vamos a ponerle que esto es CI, Continuous Integration, y vamos a decirle que el otro es CD, Continuous Deployment. Ahí está. Ok, vale. Entonces, ahora, como siempre, vamos a ver una serie de herramientas, simplemente para que lo tengáis, para que os suenen estas herramientas. Entonces, vamos a ver las herramientas o los servicios que existen ahora mismo en el mercado que ofrecen este tipo de soporte de CI, CD, ¿vale? Pues bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, tenemos Ansible, tenemos Helm, que esto es de Kubernetes, que ya veremos en la siguiente sesión, si no me equivoco. Aquí tenemos Jenkins también, que lo voy a escribir. Al fin y al cabo, son todo herramientas o servicios que existen en el mercado que todas tienen sus diferencias y sus particularidades y te recomendaría que utilizarás el que más se adapte a tus necesidades o incluso a tu equipo de trabajo. Por ejemplo, si tú, como herramienta de control de versiones, utilizas GitLab, sería un poco contraindicado que como herramienta de CI, CD utilizarás GitHub. Pero bueno, puede pasar, ¿vale? Lo mismo, GitLab, como herramienta de control de versiones, de código, también ofrece la posibilidad de trabajar con CI, CD. Lo mismo, GitLab y lo mismo BitBucket Pipelines, ¿vale? Esto realmente no es BitBucket. La herramienta se llama BitBucket Pipelines. Vale, y vamos a ponerlo un poquito más grande. Large. Vale, vamos a hacer lo mismo con GitLab, que no es GitLab como tal, que es una funcionalidad que ofrece que se llama GitHub Actions, ¿vale? Y, por último, tenemos el GitLab CI, que es la funcionalidad que nos ofrece GitLab para el CI, CD, para el Continuous Integration y Continuous Deployment, de nuestro código que tengamos alojado en GitLab. Vale, entonces, en principio, esto es todo con respecto de los DevOps y el Continuous Integration y Continuous Deployment. Entiendo que puede ser un poco complejo, ¿vale? Pero a medida que vayáis viendo y vayáis utilizándolo, lo vais a ver súper sencillo. De hecho, antes de terminar, voy a sacar un código, ¿vale? Para ver un ejemplo, ¿ok? Vale, pues he preparado aquí un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Para que veáis en qué consiste este proceso de CI, CD, ¿vale? Vamos a hacer el CI, pero bueno, para el CD sería lo mismo, solo que con algunas instrucciones para desplegar nuestra aplicación en alguna plataforma, en Netify, en Docker, un poco lo que queramos, ¿vale? Entonces, con el objetivo de desplegar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser solo con el objetivo de poder hacer un push y que este código que yo acabo de crear funcione bien y se añada al repositorio. Entonces, bueno, aquí ya tengo un test que básicamente es que si A es igual a 1 y B es igual a 2, el resultado A más B tiene que ser 3, ¿vale? Esto, si yo aquí hago npm run test, esto tiene que pasar perfectamente. Entonces, como yo le voy a decir, ahí está, ¿vale? Bueno, ya vemos qué ha pasado. Esto, la terminal no se queda bien a veces, entonces hay que ponerlo un poquito más arriba. Vale, ahí vemos cómo pasa. Perfecto, está todo correcto, ¿vale? Estoy utilizando Jest. Iba a utilizar la nueva librería de Node, de Test, pero me ha dado una serie de problemas y entonces prefiero hacerlo con Jest, que es más fácil. Y lo que he creado también ha sido la automatización, el Action, el GitHub Action, para que, vamos a analizarla, cuando, vamos a ver si podemos ver un poquito todo. Vale, ahí está. Perfecto, le vamos a llamar así, Node.js CI, sin más. Entonces, cuando haya un push de la rama mail, sin más, o cuando haya un pull request, se va a ejecutar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser build. Entonces, aquí le tenemos que decir qué especificaciones tiene que tener el servidor donde queremos correrlo, ¿vale? Entonces, le decimos que tiene que ser un to late test y que, además, la versión, normalmente suele ser, lo suyo sería probar varias versiones de Node. En este caso, sería la 12, la 14, la 16 y ahora sería la 18 también. Pero voy a utilizar solo la 16, ¿vale? Que es más sencillo. Van a tener que ver diferentes procesos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pues, bueno, lo primero que tenemos que hacer es un checkout, perfecto. Y aquí, le vamos a llamar useNode, ¿vale? Y, bueno, esto es una pequeña configuración. Voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Para que se vea bien. Vale, y después, lo que vamos a ejecutar va a ser lo siguiente. Primero, vamos a instalar todas las dependencias de este repositorio. Y, por último, vamos a ejecutar el test que acabamos de crear aquí, simplemente, ¿vale? Entonces, para ello, para que empiece a funcionar, lo que le voy a decir es git add. Voy a añadirlo todo. Voy a hacer un nuevo commit. Y le voy a decir segundo commit para testear. Vale, ahora hacemos un git push, ¿vale? Lo subimos todo a este repositorio, ¿vale? Esto no tenéis por qué aprenderlo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver es cómo en las acciones, en las actions, aquí lo tenemos, ¿vale? Segundo commit para testear. Entonces, podemos echar un vistazo a cómo está funcionando esto, ¿vale? Starting job, ¿vale? Volvemos a cargar. Volvemos a cargar. Esto tampoco es súper... Ahí está. Entonces, ya vemos cómo está pasando todo perfectamente. Y ya lo tenemos todo. Y ahora se nos pondrá verde. Perfecto, ¿vale? Esto es un control que le hemos dicho que tiene que pasar antes de poder subirse el código. ¿Qué pasaría si yo ahora le digo que este resultado debería ser 4, ¿vale? Vamos a volver a hacer lo mismo. Y ahora git add punto, git commit, este test debería fallar. Y ahora le voy a decir git push origin main y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ahí está. Vamos a mirar si se añade el último. Ahí está. Este test debería fallar. Entonces, nosotros, como un paso de seguridad extra, le estamos diciendo que antes de subirlo, que pasen los test unitarios. ¿Vale? Esto está bien. Todo perfecto. Y aquí ya vemos cómo hay un error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 1 más 2 no es 4. Entonces, por alguna razón, se ha modificado el código y ya no funciona. Entonces, esta versión que acabo de subir yo ahora a mi repositorio, ya no se va a subir. ¿Por qué? Porque ha fallado. ¿Vale? Nosotros tendríamos la posibilidad de volver a lanzar las tareas por si ha habido algún error puntual. Pero, en este caso, esto seguirá fallando. ¿Vale? Aquí ya vemos que la prueba de suma. ¿Vale? Expected 4. Esperábamos un 4. Y he recibido un 3. Porque 1 más 2 es 3. Entonces, por eso ha fallado. Entonces, este tipo de controles hacen que mi código siga, solo se suba, solo se publique, si está pasando todos los tests unitarios. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo súper sencillo y súper cortito, súper simplificado de cómo podrían ser las famosas Continuous Integrations. ¿Vale? Y espero que con esto se haya visto perfectamente cómo funciona el tema del Continuous Integration y Continuous Deployment.